El calor de lo nuestro Intenso calor en San Juan, queridos amigos, y a mis espaldas el Teatro del Bicentenario. Aquí hoy se presentarán en sociedad las 19 candidatas a Reina Nacional del Sol. Todas y cada una de las máximas representantes de sus departamentos en este lugar, en este sitio, se darán cita para presentarse ante la prensa en las vísperas del inicio de la Fiesta Nacional del Sol. Acompáñanos e ingresamos a la sala auditorio de este majestuoso ícono sanjuanino y conocemos a las 19 candidatas que se disputarán la corona en una nueva fiesta de los sanjuaninos. ¡Yup! ¡Selece Aya! ¡Angapo! ¡Micaela Torelli! ¡Calim Casta! ¡Camila Santa María! ¡Capital! Diana Padilla Causete María Florencia Gómez Simba María Luis Gómez Iglesia Fernanda Marineros Cachal Vanessa Gómez Nueve de Julio Karen Ochoa Osito Lisset Belén Rauson Rocío López Rivalabla San Martín Mariana Leila Ricos Santa Lucía Mariantes Leila Ricanis Sarmiento Rocío Sánchez Uyuni Brisa Cofré Arde Berti Ana Paula Villanueva 25 de Nado Daniela Delgado El Tudero Sombra Gordiano San Mariano Bueno, puntapié inicial se podría decir de la fiesta nacional del sol querido Mario Zaguirre Bueno, decía que realmente está muy bueno esto de presentar a las chicas con la anticipación, las que se nos va a conocer, en la cara de cada una se ve, se ve casi el departamento, como cada uno transmite lo que vive desde la infancia y lo que va transmitiendo con su mirada y con su forma de caminar y con su expresión de su ropa, así que hemos ido viendo, además de la belleza de cada una de las chicas, hemos ido viendo cada uno de nuestro departamento. La belleza del propio departamento, de este propio departamento, que esté en estas 19 bellezas también para la redundancia que nos van a representar. La verdad que me parece muy bueno que las empecemos a ver, porque es muy difícil determinar quién es más linda con sus lindas, viéndolas todas de golpe y pocas veces. San Juan lo ganan varias veces, entonces uno va clasificando y calificando de acuerdo al punto de cada uno, por supuesto. Seguramente va a ser una elección muy difícil para todos, muy reñida, son muy lindas las chicas y además están todas estas bondades de un San Juan que ha crecido mucho en el último tiempo y que también esto influye a la hora de poder decir qué lindo que está este departamento, qué lindo que está este otro. Absolutamente, San Juan, la verdad que hemos pasado de ser aquella provincia chiquita y terminal a ser una provincia donde hay un polo popular donde hay mucha gente, un polo turismo donde hay mucha gente, de polo turismo donde hay mucha gente, de muchas provincias aledañas y no tan aledañas. De modo que estamos, yo creo que entre todos, de la mano del señor gobernador, por supuesto, transitando un crecimiento de San Juan que no era fácil de ver. Bueno, más calor nuestro que nunca hoy, ¿no? Ideal el día. Yo te envidio porque estás de chupita y yo del saco te imaginas. Pero bueno, trae el calor nuestro. Mario, muchísimas gracias. Mario Zaguirre, hablando con nosotros, el secretario de Cultura de la provincia de San Juan. Venía la fiesta nacional del sol, del 19 al 23 de febrero. Siéntate, el secretario de la provincia de San Juan, los que siempre se va